En predios, en predios, esa, ese, esta fiscalización ha tenido resultados porque ya se le pagó a esta consultoría los 240.000 soles y en qué rubro está, dónde está depositado, si es que ha llegado plata, dinero de las empresas a quienes se les ha fiscalizado Mire, este tema de la fiscalización, que de repente no lo han hecho por años a la empresa que paga Se le ha hecho por 5 años Sí, a la empresa, este, igual, Run Company, que también tiene un monto de aproximadamente 120.000, si mal no recuerdo Y por Tupal de casi un millón, ese es el trabajo que se viene realizando en la municipalidad Usted lo ha dicho bien claro, hace 5 años, sí, porque la gestión pasada no lo hizo Claro, ¿cuánto ha repoblado la municipalidad de esta fiscalización? De lo que es Tupal, aproximadamente 975.000 Un de esos 975.000, prácticamente se lleva una comisión del 24% por los trabajos realizados en esta fiscalización Ahora, ¿qué se está haciendo con ese dinero que ha ingresado a la municipalidad? Ese dinero no solamente sirve para tratar de solventar los gastos que tiene la municipalidad Sino también para poder invertir dentro de la municipalidad ¿En qué se está invirtiendo? Se está invirtiendo hoy en día, no solamente en las mejoras de equipamientos, sino también en pagos retrasados Porque para hacer nosotros algún proyecto, antes de hacer el proyecto, tengo que ver si mi trabajador está siendo remunerado mensualmente Y digo, ¿remunerado mensualmente en qué sentido? Si yo tengo 20 trabajadores en baja policía, mal ni volquete, sin mi combustible Y hablo de 30.000 soles de gasto, lamentablemente la recaudación es prácticamente 2.000 y 3.000 soles Que es prácticamente el acuerdo firmado en este caso Ahora, ¿es que este dinero se puede invertir también en lo que es el tema de obras? ¿O no necesariamente se ve en los gastos internos? ¿Los están manejando quizás por algunas obras aquí en la comuna? Depende del rubro como se pueda manejar, ¿no? Por administración directa Y eso más directo, ya con la gerencia les invitaría para que más se detalle de qué manera ha sido distribuido en la comuna Muy bien